Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy a punto de entrar en la habitación de Daros porque hoy es 21, viernes 21 de octubre del año 2016 y hoy es un gran día. El día en el cual Daros, que está detrás de esta habitación, todavía acostado, lo voy a despertar, va a ir a buscar el juego. Aquí puedo observar que ya le llegó el mensaje. Vamos a ver qué nos dice. Muy bien, ahí lo veamos. Ya está disponible Battlefield 1, PS4, en game. Tienes hasta el 24 del 10 de 2016 para recoger tu reserva. El gran día, Argetech. Bueno, vamos a prender la linterna, encendemos. Daros. Vamos. ¿Qué pasa? Arriba. ¿Qué pasa? Tenemos que ir a buscar el juego. Venga, arriba. ¿Qué pasa? ¿Estás a arriba? Ok, vale. Vamos allá. Vamos a... A ducharnos. Nos preparamos. Andamos con un café o algo y vemos que tal. ¡Wow! ¡Qué maldito! ¿Quieres seguirlo? Bueno, si al final me estoy luchando con ustedes, no hay problema Esto no se suele compartir, pero es una ocasión especial, ¿verdad? Un evento único y quería, como bien les comenté a mis contactos, a mis amigos, a mi gente privada Les dije que a partir de hoy, que es desde que hoy mismo, el 21 de octubre de 2016 Iba a grabar desde la mañana un videoblog completo Hasta la compra del juego, hasta la instalación, hasta los primeros segundos Y no sé si hoy podría terminar el video Tengo un plan, no tengo un video ni nada Va sobre la marcha Vamos a cerrarlo Un poco de jabón Ahí vamos Bien, lo tengo que hacer con una mano porque con la otra estoy grabando, ¿ok? Ahí vamos, ahí vamos Mucho jabón, mucho jabón Que esto esté brilloso y las personas, los vendedores de la tienda digan Guau, que buen pelo tiene Dabros Hace un rato me despertó mi otro yo, y menos mal que me despertó mi otro yo Diciéndome que ya tenía que levantarme porque se me estaba haciendo tarde Vale, vamos a ver si alcanzo a desayunar aquí o me voy a un café Si me voy a un café, también logran Vamos a tomar descartices juntos Vale Creo que ya está bien, vamos a entrar con un poco de agua Bien, ahora sí, voy a hacer una pequeña pregunta porque me está entrando jabón en el ojo Y seguimos en un rato Bueno, vamos a... Un saludo Un saludo ¿Puedo hacer un show con una.. una persona? Sí, ¿a la prensa? Sí. Muy bien chicos, vamos a rechazar. Vamos a poner aquí. Aquí estoy en el café, como había dicho. Me tomo el colacao, sería como un escuí, más o menos. Luego el croissant en el colacao, voy mojando, lo que sea. Esto sería como una media luna gigante. Y luego de esto ya prendemos caminos para la tienda a buscar el Battlefield 1. Estoy Sarge Fech y yo soy Ederos, nos vemos en breve. Hola, muy buenas. Lleguimos aquí a Ederos, de camino a la tienda, para adquirir su copia de Battlefield 1. Así es, ahí lo está esperando. Ya estoy a pocos metros, no me queda mucho. El día está muy nublado hoy. Está bastante nublado, ¿no? Está muy bien. Qué bien. Aquí está. Un lugar a la tienda. Un lugar a la tienda. A tracpor, los снимamos. Que la tienda está perfecta. Ya están perfecta. Ya están perfecta. Lasсь no par всп Strategias de la tienda. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es para...? ¿Batterfield? Sí. Acá tengo el ticket. Déjame la tarjeta de sitio, porfa, que eso me lo chiva todo. Tú no sabes todo, ¿eh? ¡Oye, que yo no soy así! Van a venir la sorda, ¿no? A buscar los juegos. ¡Oh, va a venir todo el mundo! ¡Qué giles! ¡Ya está junto! Bueno, caballeros, aquí salgo de la tienda. Excelente la adquisición. Ahora te voy a mostrar afuera, un poco más tranqui. Tengo dentro de esta bolsa el Batigil 1. Y, bueno, mirá, ya te voy adelantando una cosa. Que voy a estar el 28 de octubre en una concentración de videojuegos aquí en Madrid. Así que también voy a estar haciendo un videoblog en ese momento, en ese evento. Bien. Vamos a ver qué tal lo que hay dentro de la bolsa. Que tengo muchas ganas y emoción por verlo. Bien, aquí estamos. Nos sentamos un rato en una plaza. Una plaza cualquiera. Y tenemos aquí la bolsa. Que dentro de esta bolsa está la magia. Está el contenido. Tenemos el juego de Battlefield 1 versión física. Físico. El disco. En la caja. Y también de regalo. Un souvenir tenemos. Fuimos a buscar un paquete Gold. Pero es demasiado caro el que trae el muñeco. Y esta versión nos trae un souvenir. Ese souvenir es esto. Es la caja. Es el paquete de Naipes Battlefield 1. Muy bien. Aparte de esto. Vamos a meter la magia aquí adentro. Y vamos a sacar el juego. A ver cómo sale, ¿no? Si sale boca arriba. Si, boca arriba. Aquí tenemos la versión física del juego. Battlefield 1. Su caja azul de PlayStation 4. Y nos vino, como es preorder, nos vino un código. Que lo tenemos que conseguir para que nos regalen los primeros cuatro mapas. La primera expansión. Pues nada, chicos. Nos vemos en casa. Y abrir estos regalitos tan deseados, tan hermosos. Y hoy es 21 de diciembre. De octubre del año 2016. Lanzamiento oficial en todo el planeta. En su versión física de Battlefield 1. Porque ya había salido hace unos días. La versión digital. Pues ahora tenés vuelo físico. Nos vemos. Soy Adros. Muy bien, chicos. Aquí estamos. Ya una vez terminada la jornada. El largo día de búsqueda de este juego. Ya estamos tranquilos. Aquí en casa, sentados. Observando y acompañando. Este momento. La comunidad Archetech. Tech. Y bueno. Y hay una cinemática de fondo. Como para darle un poco de vida a esto. Maddy. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí delante nuestro? Tenemos Battlefield 1. Playstation 4. Y un souvenir. Mira. Vamos a quitar así. Tenemos ese souvenir. Que es un mazo de naipes. Cartas. Especiales. Un souvenir. Un regalito. Por haber comprado esta versión. Física. A través de la preorder. Bueno. Nos vino esto. La idea era comprar. La versión del juguete. La del muñeco. Pero. ¿Qué pasa con eso? Sale 220 euros. Super. Super. Caro. Y no solo eso. Sino que no. No había. No había. No estaban disponibles. Bien. Lo que vamos a hacer ahora. Es abrir este paquete. Vive los inicios de la guerra total. Tenemos el Battlefield 1. Chicos. Tenemos el Battlefield 1 aquí. Wow. Wow. Música. 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 »MUñigo en Japón este que marca que está cerrado. Vamos a buscar de dónde podemos hacerlo. Aquí la cámara de la izquierda, esta cámara de aquí es la 1, cámara 2 y cámara 3 acá arriba. Bueno, vamos a abrirlo. No tiene el cosito este para tirar a mano, así que vamos a empezar a jalar de acá. A ver cuál se acerca mejor. ¿Esta se ve bien? ¿Se ve el detalle? Sí. Esta es la parte más del... acá está el precinto. A ver, qué lindo. Bien, vamos a terminar de abrir esto. A ver si las cámaras lo están viendo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ahí se va a la gente a ver que nos trae acá esto está en directo mira, mira, mira el titanfall y esto y aquí tenemos el souvenir también vamos a hacer el unboxing de esto vamos a abrir esto a ver de que se trata pero en este caso yo voy a transformarme en cámara y otras manos van a abrir esto de forma delicada y suave vamos a ver esto esperamos los snipers las cartas y se van a meter otras manos a hacer el unboxing suavecito, disfrutalo aquí, aquí, aquí la luz me está ayudando Maléfica ¿qué sentís Maléfica? tu primer unboxing ¿te gusta? sí ¿no rompiste todo? está bueno ¿no rompiste? sí no rompiste toda no rompiste Ellos van a sacar, no sé de qué son las cartas, ¿eh? Uy, no te puedo creer, esto tiene que tener... Tiene que tener un video especial para leer todas las cartas que hay. A ver, anda poniéndolas ahí. Mostrá cualquiera, al azar. Vamos a agarrar una. Guau. Que lindo. Bueno chicos, aquí tenemos el unboxing, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Esto fue la apertura de la caja del juego de Battlefield 1, PlayStation 4. Y este es un bolín tan bonito que son las cartas de póker. Vale. Y aquí está la maravilla, el juego, Battlefield 1. Lo que vamos a hacer es trasladarlo a la consola. ¿Vamos? Vamos a llevarlo a la consola. Y lo vamos a insertar. Y ahí vamos. ¡Shit! Bien. Muy bien, caballeros. Chicos y chicas, aquí Adros termina este video grandioso de este unboxing. De esta apertura, de este inicio. Abatefil 1. Ya habiendo instalado el juego, como se ve, ya en el sistema PlayStation 4. Y simplemente tendré que darle like y empezar a jugar. Pero no lo haré ahora mismo. Porque ahora mismo voy a esperar a los compañeros de Argetech para jugar todos juntos la primera partida, la primera sensación en equipo. Muy bien, espero que te haya gustado. Si te gustó, desde ya dale like y si no te suscribiste, hacelo. Muchas gracias por estar aquí. Quien te habló, Edaros. Y nos vemos en el siguiente video o unboxing. Nos vemos, chicos. Este unboxing ha sido fantástico. Y estoy muy, pero muy emocionado. Nos vemos. Dale. Un besazo. Bueno, nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!